Hola amigos, hoy voy a hablar sobre internet. Internet es una red gigantesca con mucho conocimiento. Ahí puedes encontrar lo que sea. Desde cómo preparar un pastel de chocolate o conocer más sobre dinosaurios. Hay ventajas y desventajas. Ahí puedes aprender muchas cosas. Desde ver Teams o tener profesores en línea. Si estás aburrido también te puedes entretener viendo pelis o jugando o viendo vídeos. Y las desventajas. Las desventajas son que a veces las personas pueden ser muy malas. Por ejemplo, yo estoy ahí expresando mis sentimientos en las redes sociales. Pongo una foto linda y después otra persona dice, que feo, inútil, tú eres inútil, lo que sea. En resumen, el internet puede ser bueno, aunque también debes tener cuidado con las personas. Adiós, los quiero. Adiós.